¡Aplausos! 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 Dame una esperanza vida que me muero de esperar Dame una esperanza vida que me muero de esperar Tan solo una migajita de tu amor para no llorar Que en mi corazón está fe, muy solo tú lo puedes curar Que en mi corazón está fe, muy solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mi antiguo y vitamina Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi arena linda Eres mi medicina y mi vitamina Y sin ti no tengo vida, dame una salida Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Dame de lo que yo quiero que me estoy poniendo mal Hiciera una sobredosis de cariño para sanar Que en mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Que en mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mi antiguo y vitamina Sin ti soy alma perdida, tus besos son mi arena linda Eres mi medicina y mi vitamina Y sin ti no tengo vida, dame una salida Eres mi medicina y mi vitamina Y sin ti no tengo vida, dame una salida Anda niña, mueve, mueve tus caderas Con ese pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa manera Cariñito me te quiero ver bailar Anda niña, mueve tus caderas Con ese pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa manera Cariñito no te quiero de verdad Andan y a huevo de tus caderas Con ese pasito déjate llevar Tú me pones loco con esa manera Cariñito no te quiero de verdad